¿Qué pasa con la sociedad rural de San Cristóbal? ¿Qué pasa con la sociedad rural de San Cristóbal? ¿Qué pasa con la región? Lo que significó para nuestra historia, para la Argentina, pero también cada una de las fiestas y particularmente las fiestas populares son parte de una estrategia de fortalecimiento de instituciones, de difusiones culturales, tradiciones, de movimientos sociales importantes. Y la provincia quiere acompañarlas a todas dentro de una estrategia de turismo, como se ha dado anoche en Coronda, como se da hoy aquí en San Cristóbal. Y esto va a seguir creciendo porque la infraestructura va mejorando, las rutas en la zona van mejorando, las rutas transversales van mejorando, van avanzando y eso va a generar que más gente pueda vincularse, que más gente pueda venir. Y eso es muy bueno para los criadores, es muy bueno para cada uno de los trabajadores, es muy bueno para la institución, es bueno para la ciudad y es bueno para la región. Por lo cual, muy agradecido del esfuerzo que la sociedad rural ha puesto otra vez en esta organización y el acompañamiento permanente para que tengamos siempre en esta, nada menos que fiesta nacional, la mejor edición año tras año. Gracias. 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 Gracias.